Ella es mini, una policía ardiente, con su uniforme, imagínate en bikini Ella no es muy sonriente, pero es más letal que en el reabril Es inteligente, siempre está en su deber, la más preparada del cuartel El cuerpo más sensual de la policía que vas a ver Enfócate en mí, mini, curvas fulminantes como un Pagani Nadie te detiene, siempre estás en el lado correcto Con tu belleza y valentía me tienes inquieto Enfócate en mí, mini, eres más valiosa, por mucho más que mi Lamborghini Mini me hace delirar, el color de tu pelo y tus ojos de cielo me hace suspirar Mini dentro de mi cabeza no para de dar vueltas, que quiero contigo, mini, mini Tu estilo irresistible me tienes atrapado Y con tus esposas mi corazón secuestrado Mini, eres una detective sensual Con las esposas me puedes provocar Pensarte se volvió mi vocación En la pasión juntos vamos a escapar del juego de la atracción La química entre tú y yo Es todo lo que quiero Ella es mini, una policía ardiente Con su uniforme imagínate en bikini Ella no es muy nutriente pero es más letal que en el real mini Es inteligente, siempre está en su deber La más preparada del cuartel Tu cuerpo más sensual es la policía que vas a ver Enfócate en mí, mini, curvas fulminantes como un Pagani Nadie te detiene, siempre estás en el lado Estás en el lado correcto Con tu belleza y valentía me tienes inquieto Enfócate en mí, mini, eres más valiosa, por mucho más que mi Lamborghini Enfócate en mí, mini, eres más valiosa, por mucho más que mi